Seguimos revisando información aquí en Canal 24 Horas. Vamos con la realidad, vamos con la información de la economía. Hoy se conocieron cifras respecto a la cantidad de empleos que se están ofreciendo en nuestra economía. La Bolsa Nacional de Empleo entregó cifras y muestra un aumento en las ofertas laborales, pero una baja en las postulaciones. ¿A qué se debería este fenómeno? Vamos a profundizar en el tema con Patricio Mancilla, investigador de CLAPS UC. Patricio, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, muy bien, gracias. A ver, Patricio, números que llaman harto la atención, lo decíamos en la presentación, respecto por lo menos a lo que dice la Bolsa Nacional de Empleo en el mes de mayo. 56.359 vacantes, un crecimiento de 44% respecto al mismo mes del año pasado, pero las postulaciones son 109.000 y fracción, una caída del 35%. ¿A qué se debe esto, a tu juicio? Sí, mira, yo creo que primero hay que considerar la situación actual del mercado laboral, ¿verdad? Que venimos de dos trimestres móviles en que ha sido un poco complicado. Según como muestran las cifras del INE, en que ha habido una destrucción de empleo en los últimos dos trimestres móviles. Entonces, la situación en sí es un poco complicada en el mercado laboral. Y en segundo lugar, la situación no es ajena solamente a Chile. Esta misma situación que está ocurriendo acá, que vemos que hay ofertas de trabajo que no están siendo llenadas, que no están siendo completadas porque hay menos personas buscando trabajo respecto a las ofertas de trabajo, también ocurre o está ocurriendo actualmente en Estados Unidos. Así lo muestran los dos. Y la evidencia o lo que uno está viendo indica que esto podría adherirse principalmente a tres factores. El primero sería el miedo a contraer el virus, ¿verdad? Que todavía la pandemia está muy presente y pueden haber personas que todavía no estén buscando empleo por esta razón. El segundo puede ser el efecto de las cuarentenas, ¿verdad? Porque estos datos que salieron de la Bolsa Nacional de Empleo son correspondientes a mayo. Y en mayo, bueno, todavía veníamos saliendo de cuarentenas y ahora volvimos a entrar, ¿verdad? Entonces, hay que considerar ese efecto también de la acción a la movilidad. Y como tercer factor, que la Bolsa Nacional de Empleo también lo menciona, tiene en efecto las medidas de apoyo que ha tomado el gobierno para las familias y para las personas, lo cual en cierta medida podría retrasar un poco el retorno de algunos trabajadores al mercado laboral. Claro, el tercer elemento que tú mencionas, Patricio, ha sido parte también de la discusión y de la polémica durante el último tiempo, que también depende de cómo se plantean los números. Tú sabes bien de números, sabes bien en términos de empleo. Yo recuerdo declaraciones, por ejemplo, en su minuto del presidente de la SNA, Ricardo Orestilla, quien decía esto es parte de la idiosincrasia en los chilenos, otros decían no porque son flojos. Aquí en el fondo uno podría explicarla, y tú lo puedes explicar bien, aquí hay un apoyo que se ha ofrecido, que se va a entregar por tres meses, y muchas personas que en esta coyuntura, no solamente dificultad económica, sino que también por el tema de la misma pandemia, de las cuarentenas, quizás postergan esa misma búsqueda, aquí quizás no hay un tema de flojera, como dicen algunos. Claro, sí, tú muy bien lo has dicho, Andrés, esta crisis es una crisis nunca antes vista, ¿verdad? Es muy distinta a crisis anteriores. Por ejemplo, comparándola con la más reciente, la crisis financiera, en el cual era muy distinto el escenario sanitario, ¿verdad? Hoy en día a las personas simplemente se les complica demasiado salir a la calle y de verdad existe el miedo a contraer el virus, por lo tanto las ayudas del gobierno son necesarias, ¿verdad? Y ayudan a las familias que hoy día no pueden salir a buscar un empleo por el miedo a contraer el virus. Y esto al final se termina reflejando en las cifras que, bueno, estamos viendo que la tasa de participación aún no se recupera, la tasa de ocupación tampoco. Entonces, las ayudas tienen que estar ahí presentes mientras la situación lo amerite, ¿verdad? Porque es una crisis que no se asemeja a ninguna anterior que hemos visto y, por ende, es un tema que está presente. Hay ocho números que son bien llamativos, Patricio. A ver, normalmente uno revisa siempre los boletines del INE dentro de la conformación del tipo de empleo en nuestro país o del tipo de contrato, por ejemplo. Normalmente eran de cada cuatro contratos, tres de cada cuatro eran plazo indefinido, uno era plazo fijo. Normalmente, más o menos de ese orden, algunos meses más, otros meses menos. Lo que hemos visto, por lo menos en esta bolsa de empleo y las ofertas del último tiempo, es que están bien parecidos el número de plazo indefinido con plazo fijo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué reflejo hay detrás de eso? Claro, como tú bien dices, Andrés, nuevamente, es mitad a mitad. El 50% de las ofertas que estamos viendo en la Bolsa Nacional de Empleo son de plazo fijo. Y eso al final también muestra de que las empresas son las que demandan trabajo, ¿verdad? Las personas son las que ofrecen trabajo. Las empresas al final están buscando trabajadores con un mix, por así decirlo, que puede ser a plazo fijo que determina que son necesidades más inmediatas versus el plazo indefinido que son necesidades más de largo plazo. Y esto a raíz de la misma incertidumbre que genera la pandemia que todavía no sabemos cuándo esto se va a terminar, ¿verdad? ¿Y cuánto se puede amarrar esto mismo, Patricio, con los números que ha entregado la autoridad al Ministerio del Trabajo respecto al subsidio al empleo? Que, claro, es algo parecido a esto, que el gobierno esperaba entregar casi un millón y medio de subsidios al empleo desde que se inició esta oferta de subsidios en septiembre del año pasado, pero han sido o no han sido ni siquiera 800 mil. ¿Por qué crees tú que el subsidio al empleo no ha prendido, entre comillas, como esperaba la autoridad? Claro, sí, el subsidio al empleo todavía no alcanza las estimaciones que tenía el gobierno, que era creo en torno a los 1,3 billones que querían alcanzar con este subsidio de trabajadores. Y yo creo que, bueno, hay que destacar de que el subsidio es más fuerte, ¿verdad?, para las mujeres, para los jóvenes y para las personas mayores, ¿verdad? Es un punto positivo que tiene el subsidio, pero yo creo que principalmente el subsidio no ha logrado la estimación que es un tanto mayor a lo que efectivamente estamos viendo simplemente por el contexto en el que estamos, por los retrocesos en el plan paso a paso, ¿verdad?, que no han permitido que el mercado laboral agarre la velocidad que debería tener, ¿verdad?, porque hemos visto que la actividad económica se ha recuperado, ¿verdad?, pero estamos haciendo un rezago muy importante en el mercado laboral. Pero se puede dar, uno conversa, por ejemplo, con emprendedores, con pymes, Patricio, y te dicen en el siguiente escenario, dice, ya, me encantaría tomar el subsidio del empleo, este apoyo es del Estado, pero me compromete, por ejemplo, a una persona a contratarla seis meses. No es que yo no quiera, es que no sé si el próximo mes mi empresa la voy a tener que cerrar, si me van a decretar cuarentena, a ese motivo por el tema sanitario, y es por eso que quizás los subsidios, algunos te explican desde esa forma, desde esa perspectiva, que no han prendido tanto. ¿Tú coincides con ese análisis? Sí, puede ser, es bastante probable que eso efectivamente sea una de las razones, ¿verdad?, que no esté permitiendo que el subsidio tenga el impacto esperado, ¿verdad?, quizás podría ser un poco más flexible, pero yo creo que, claro, hoy en día la recuperación tiene que venir tanto por el lado de las pequeñas y medianas empresas como de las grandes empresas, o sea, el empleo se ha visto perjudicado en todas sus dimensiones, y yo creo que, claro, quizás ahí tendría que haber una distinción para así poder apoyar y darle mayor flexibilidad a empresas que son más pequeñas, ¿verdad?, y que muy probablemente tengan una situación de liquidez muy distinta a empresas de mayor tamaño y que sus decisiones hoy día, en un contexto de alta incertidumbre, tengan que tomarla de otra forma, no de la misma manera en que lo hacen las empresas de mayor tamaño. Patricio, hemos visto una recuperación del empleo muy lenta los últimos meses, el último, por lo menos, el tercer trimestre, si mal no recuerdo, el año pasado, estuvo muy bien la recuperación, después se fue relentando. Yo recuerdo algunos análisis, por ejemplo, del exministro de Hacienda, hoy candidato a presidencia Ignacio Briones, quien decía que él pronosticaba que quizás vamos a tener, y muchos no van a recuperar el empleo, que vamos a tener un desempleo más alto, quizás crónico, antes estaban en torno al 7%, él decía que podía llegar a 8,5%, a 9%, quedar un buen tiempo ahí, mientras está este recambio tecnológico que lleva el empleo no solamente en Chile, en el mundo, por sustitución de mano de obra, por nuevas tecnologías que van entrando, por recambio, que se van abriendo otras oportunidades laborales en otros ámbitos que quizás no existían hasta hace 5 años. ¿Cómo ves tú ese proceso y ese análisis? Sí, yo creo que tiene harto de razón, ¿verdad? Porque si uno mira hoy día la cifra, bueno, el desempleo está en torno al 10%, pero hay que recordar que la medida del desempleo tiene su problema hoy día porque hay muchas personas que salieron de la fuerza de trabajo, por lo tanto, ese desempleo no refleja la verdadera cifra, que uno piensa que es mucho más alta. Y respecto al tema del desempleo que tú mencionaste recién, tiene un sentido más estructural, me gusta llamarlo así porque son personas que abandonaron la fuerza de trabajo y la abandonaron probablemente para siempre, son las personas que son inactivas y que quedaron como inactivos habituales, ya no son inactivos potencialmente activos. Y esto es un punto importante porque, por ejemplo, en el IPOM del Banco Central de junio, hay un pequeño recuadro que analiza este tema, pero para las mujeres solamente, y es un estudio cualitativo, y ahí muestran que hay ciertas mujeres que han decidido abandonar el mercado laboral de forma permanente por ciertas necesidades que hoy día tienen que cubrir y que no les permite volver al mercado laboral, ya sea en el corto plazo como en el mediano o largo plazo. Entonces ahí vamos a tener una parte del desempleo que va a ser estructural y que probablemente se vea reflejado eventualmente en las cifras posteriores cuando ya tengamos la recuperación y veamos un desempleo más alto en promedio al periodo prepandemia. Claro, Patricio, yo cruzo un poco los números que tú estás mostrando en este análisis, por ejemplo, del Banco Central, con los últimos informes que entregó David Bravo de la Universidad Católica, que él decía, a ver, hay cerca de un millón de inactivos en nuestra economía, un millón de personas, como tú bien explicabas, que salieron del mercado laboral y no son considerados desempleados por razones de la pandemia. ¿Tú crees, y bajo tu análisis, que muchos de esos inactivos, sobre todo inactivas, son dos de cada tres personas, son mujeres, ¿muchos van a permanecer o definitivamente no van a volver a la fuerza laboral? Sí, yo creo que un porcentaje considerable de esa masa, por así decirlo, de personas que son inactivas hoy día es probable que se mantengan fuera de la fuerza de trabajo de manera estructural y, por ende, con esto, la fuerza de trabajo, que son los ocupados más los desocupados, no sea o no esté en el mismo nivel que teníamos antes de la pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia teníamos en torno a nueve millones de personas con un trabajo que eran clasificadas como ocupadas. ¿De ocupados? De ocupados, claro, con un empleo. Y teníamos un poco, una cifra en torno a 700.000, 800.000 de personas desocupadas. Entonces, yo creo que ese nivel que teníamos observado antes de la pandemia no va a ser el mismo y probablemente sea menor. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo se va a ver reducida justamente por personas que van a abandonar la fuerza de trabajo de manera permanente y, por ende, vamos a tener una parte de la población que va a estar estructuralmente fuera y no va a participar del mercado laboral. Porque hemos visto también otros análisis, no sé cómo los ves tú, algún economista que te dicen, a ver, hoy día la economía está al mismo nivel que estaba antes del estallido en cuanto a producción, a cuánto tamaño, cuánto está la chimenea, la máquina, cuánto está produciendo. El tema es, y como lo decías tú, con un millón menos de trabajadores. ¿Cómo ves ese análisis? Claro, uno retrocede, claro, casi dos años, la economía está produciendo lo mismo, pero con un millón de personas menos trabajando. Sí, yo creo que eso hoy día, claro, tenemos la actividad que se recuperó, estamos en el mismo nivel, por así decirlo, que antes de la pandemia, mientras que el empleo no se ha recuperado, que ese es el rezago normal, la relación normal que existe entre el producto y el empleo. Sin embargo, cuando uno lo mira, porque es esta cifra que también hay que mirarla según sectores, uno mira, hay ciertos sectores cuya actividad económica se ha recuperado del todo, hay otros sectores en los que no, pero hay ciertos sectores en los cuales el empleo sí se ha recuperado del todo, como puede ser, o están cerca de recuperar la totalidad de los empleos perdidos, como por ejemplo la construcción, que lleva un proceso de recuperación bastante rápido. El comercio también ha sido apoyado, de hecho el comercio en los niveles de actividad se ubican por sobre el nivel previo a la pandemia, pero tenemos otros sectores en el cual tanto la actividad como el empleo se encuentran bastante retrasados, por ejemplo los servicios, que es los restaurantes y los servicios. Justamente en ese punto, se nos va el tiempo, pero esos son los sectores que quizás, como mencionas tú, ahí están los inactivos, esos que no van a volver en sectores como servicios, uno dice hotel, gastronomía, ¿qué otros trabajos quizás uno va a ver que la planta de trabajadores que existía hace dos años quizás no va a volver a ser nunca la misma? Hay una parte importante que va a ser, como mencionas tú, en dichos sectores desde mi punto de vista, pero también hay que considerar la categoría formal e informal. ¿Por qué? Porque hoy día faltan menos empleos informales por recuperar que formales. Entonces, esa otra de las características muy importantes que hay que tener en cuenta, ¿por qué? Porque sabemos que el empleo informal generalmente tiene una característica un poco más precaria, ¿verdad? Más asociada a un entorno más precario que el empleo formal, ¿verdad? No tiene cotidaciones de seguridad social, entre otras condiciones que son más precarias, y por ende, ese va a ser otro tipo de empleo que probablemente sea afectado y la dinámica de que hacia adelante sea distinta, ¿verdad? Porque hay una mayor proporción de empleo formal que tiene que recuperarse y el empleo formal es el que es más difícil de recuperar. Patricio Mancí, investigador de CLAPS UZ, agradecemos este contacto, este espacio, este diálogo, un tema tan sensible siempre como el empleo aquí con Canal 24 Horas. Un abrazo y a cuidarse.